Y bienvenidos, bienvenidos, les doy la más cordial bienvenida a todos, gracias por acompañarnos. El día de hoy vamos a platicar un poco acerca de ocho disciplinas. Vamos a esperar nada más unos momentillos en lo que preparo. Ya que ando por acá, pues voy a, primero que nada, darles las gracias a todos. Qué bueno que nos acompañan hoy, eh. La verdad les agradezco mucho que se tomen el tiempo de venir a acompañarnos, muy agradecidos. Espero que nos acompañen más Masterclass, porque mucha gente, a veces es la primera que nos ve. Y a mí me gustaría que nos vieran en más. Entonces, a ver, esto se llama ocho disciplinas. Vamos a platicar un poco acerca de ocho disciplinas. Nada más vamos a pedirle a la gente que por favor, este, vaya tomando asiento lugaritado. Y vamos a comenzar ahorita en un momento. Mientras, pues dándoles las gracias por la gentileza de su atención. Les recuerdo que nosotros aproximadamente cada miércoles, a veces cada jueves, tenemos por ahí sesión de ocho disciplinas. Me gustaría que mientras empezamos, porque vamos a empezar en un minuto, por favor vayan dejando sus preguntas en el chat. Las preguntas que ya traigan de agencia, como le decimos por acá, déjenlas en el chat. Y así nos aseguramos de que yo las pueda ver ahorita y yo las resuelvo, ¿verdad? Yo creo que sería muy importante tener este punto, ¿ok? Pues por favor, ayúdenme y vayan dejando sus preguntas en el chat. Esto está muy padre, es algo muy útil, es algo que se usa bastante en la industria y que nos va a servir. Vamos a ir por ahí. Denme 30 segundos porque voy a empezar de una vez a... Hacer algo acá a este lado. Espérame. Ahí está. Veamos. Vamos a empezar en un momentillo. Déjame nos pongo esta foto. Muy bien. Empiezo acá. Y empezamos en... Perdón. Empezamos en... Aquí, acá. No sé. Ok. Seguimos menos igual. Muy bien. Empezamos ahora sí. Tres, dos, uno, listo. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a este webinar online en vivo, donde vamos a trabajar un poco, vamos a platicar un poquito acerca de ocho disciplinas. Ocho disciplinas para la solución de problemas. ¿Qué son? ¿En qué nos sirven? ¿Cómo nos ayudan? Y por qué muchas organizaciones no las utilizan. Este webinar va a ser un webinar, pues, ágil. Digo, más o menos va a durar a lo mejor unos 15, 20 minutos. Vamos a platicar un poquito acerca de cómo las ocho disciplinas nos ayudan para mejorar cómo nuestra manera en la que resolvemos problemas. Es muy importante ver esto. Las ocho disciplinas no son exclusivas del departamento de calidad. Primero tenemos que tener el punto clave de esto. A veces pensamos, no, es que ocho disciplinas no tiene que ver solamente calidad. Y no es así. Las ocho disciplinas, todos debemos de conocer cómo funciona la metodología. Y literal es una metodología, porque tiene un principio, tiene un final y tiene unos pasos. Entonces, las ocho disciplinas nos va a servir para poder resolver un problema de una manera sistémica, para que no se vuelva a presentar un problema, que es algo muy común. A veces los problemas se presentan una y otra vez en la planta y son los mismos problemas. Y todos lo queremos resolver igual. Y a todos le ponemos, no, hombre, con una ayuda visual y con una capacitación, ya. Y no, realmente ocho disciplinas es una metodología que me va a llevar paso a paso para que yo resuelva, que yo resuelva, perdón, de manera sistemática un problema. Vamos a ver cómo funciona por aquí esta parte de ocho disciplinas. Primero, ¿dónde nacen las ocho disciplinas? Las ocho disciplinas nacen por parte de la compañía de Ford. Es decir, Ford creó un equipo élite que ellos enviaban a las distintas armadoras para resolver problemas. Entonces, este equipo se le llamaba Team Oriented Problem Solving o TOPS. Era un equipo orientado a la solución de problemas. Y ellos se dieron cuenta que mucha gente en la organización no sabía realizar la solución de problemas, ni sabía hacer un análisis de causa raíz. Entonces dijeron, ¿sabes qué? Tenemos que crear una metodología o una receta para que vayamos mejorando la forma en la que nosotros hacemos los análisis de causa raíz y definimos las acciones correctivas. Porque el problema que pasaba era que las acciones correctivas no eran efectivas. Entonces se volvía a presentar el problema. Se volvía a presentar el problema. Entonces, al hacer esto, ellos dijeron, ¿sabes qué? Hay que hacer una metodología. Y esta metodología se le llamó 8Ds. Y estos amigos de 8Ds o de Ford lo que hacían era tomar un problema y utilizar estos pasos para asegurar que se resolvía de manera sistémica y no se volviera a presentar. Lo primero que tenemos que saber de 8Ds es que es una metodología que nace de nuestros amigos de Ford. Y realmente, el gobierno de los Estados Unidos ya había utilizado un proceso parecido. Parecido. Al 8Ds, se le llamaba el estándar militar 15-20. Sistema de acción correctiva y disposición de material no conforme. Era lo que usaba el gobierno de Estados Unidos. Se cambió. Y la gente de Ford son los que decidieron empezar a trabajar con la metodología de los chocos. Entonces, partamos por el principio. En la maquila que entendemos como un problema, como una diferencia entre la situación que estamos viendo y la situación real. Y nos damos cuenta que tenemos diferentes niveles de causas. Y un problema típico que me pasa en muchas organizaciones es que la gente no sabe distinguir los diferentes niveles de causas. O sea, yo tengo síntomas, que un síntoma es lo que experimenta mi cliente. Tengo problemas visibles, que es lo que tiene la pieza. Tengo causas de primer nivel, que es lo que pasó en la operación. Causas de alto nivel, que es lo que pasó en el proceso. Y causa raíz, que es lo que pasó en el sistema de trabajo. Si no sabemos ni siquiera descomponer los diferentes niveles de causas, nos vamos a perder. Y los diferentes niveles de causas es uno de los entregables que yo voy a tener analizado cuando hago una causa raíz. Para entenderlo mejor, imaginemos este proceso. En este proceso de pintura, yo pinto esta carcasa para este espejo. ¿Ok? Y supongamos que yo tengo un problema de grumos. El cliente me reporta un problema de grumos. ¿Ok? Y esto me provoca que no tenga, pues, armonía con el resto del automóvil. ¿Ok? Entonces, el síntoma es lo que me reporta el cliente. Problema visible. Bueno, el problema visible es lo que tiene la pieza. O sea, la pieza presenta una deformidad por el tema de los grumos y se ve que tiene grumos aquí. ¿Ok? Es el problema visible. La causa de primer nivel es que fue lo que pasó en la operación. Y a lo mejor tú dices, oye, pues, lo que vi fue que nadie la inspeccionó. Y muchas veces nos vamos con eso. Y decimos, ah, no, es que el problema es que se equivocaron en la inspección. Y nos vamos con la pura inspección. Y creemos que la inspección fue el problema y la causa raíz. Y no es cierto. Eso a lo mejor pudo haber sido algo que pasó en la operación. ¿Ok? Entonces, aquí, importante. No es lo mismo lo que pasó en la operación que lo que pasó en el proceso y lo que pasó en el sistema. Si yo me voy a lo que pasó en el proceso, tiene que ver con algo que tiene que ver con los parámetros del proceso. Puede ser que haya sido un tema de la presión. Puede ser que haya sido un tema del flujo. Puede ser que haya sido un tema de la condición de la boquilla. Entonces, tú tienes que ir a piso e investigar exactamente cuándo se produjo esta pieza. ¿Quién produjo esta pieza? Y en qué condiciones produjeron esta pieza. ¿A qué me refiero con esto? Yo necesito saber quién produjo esta pieza y bajo qué condiciones. Para saber qué pasó en el proceso y qué pasó en la operación. Y al conocer qué pasó en el proceso y qué pasó en la operación, puedo deducir qué pasó en el sistema. Porque a lo mejor el sistema ahorita me permite trabajar con cualquier parámetro de flujo y de presión. Entonces, si yo puedo trabajar en cualquier parámetro de flujo y de presión, yo puedo provocar grumos. Y yo me puedo dar cuenta que a lo mejor en la operación, el operador seteó diferente el parámetro de flujo y el parámetro de presión. ¿Por qué lo seteó diferente? Ah, bueno, puede ser que él haya querido ajustar de manera artesanal un problema. Entonces, mientras más vas avanzando, más descompones los diferentes niveles de causas. Y los diferentes niveles de causas me ayudan para entender la causa raíz de un problema. Pero para poder sacar los diferentes niveles de causas, lo voy a hacer cuando llegue al análisis de causa raíz. Y el análisis de causa raíz es el cuarto de los ocho pasos que incluye el ocho des. Para poner un ejemplo un poquito más, menos complejo. Bueno, vámonos con algo del pepto bismol. Imagínate el pepto bismol. ¿El pepto bismol para qué nos sirve? Bueno, el pepto bismol nos sirve para enmascarar los síntomas. De hecho, a veces decimos, ¿sabes qué? No puedo dormir. Tengo una bronca grave que no puedo dormir. Es el síntoma. ¿Problema visible? Bueno, es que tengo agruras y tengo indigestión. Causa de primer nivel. ¿Qué crees? Esta noche me aventé unos tacos. Me aventé dos campechanas. Me aventé unas cervecitas. Un seisito de modelo especial. Y también me fumé unos cigarrillos. Ya estoy viendo que la causa de primer nivel fueron los tacos, las cervezas y los cigarrillos. En la torre. Vámonos a la causa de alto nivel. Oye, pues la causa de alto nivel es que realmente ya tengo problemas digestivos por mi edad al cenar tarde. Y es algo del proceso. Y si nos vamos a la causa raíz, ya hablamos que tenemos una dieta alta en grasas, alimentos irritantes e incluso estrés. Y eso ya es algo del sistema. Entonces, si yo simplemente me tomo un pepto bismol, ¿arregla el problema? Claro que no. Entonces, ¿la causa fueron los tacos? No es cierto. Los tacos desencadenaron algo que ya está de manera sistémica. Si realmente quisiera resolver el problema, yo tendría que irme a la causa raíz, a mi dieta y a mi estilo de vida. Por eso, si no sabemos diferenciar entre síntoma, problema visible, causa de primer nivel, causa de alto nivel y causa raíz, jamás vamos a poder encontrar la real causa raíz de las cosas. De hecho, la casa consultora de BCI se dio cuenta que los principales no conformidades eran que la gente no sabía resolver problemas. Entonces, teníamos reincidencias. Siempre teníamos reincidencias. Entonces, lo que hicieron fue, ¿sabes qué? Tenemos que poner especial énfasis en la solución de problemas. Porque muchas veces somos muy buenos, muy, muy buenos, pero para apagar fuegos. ¿A qué me refiero con para apagar fuegos? O sea, todo el tiempo estamos apurados, todo el tiempo estamos investigando, todo el tiempo estamos haciendo lo mismo. ¿Por qué? Porque las problemáticas no las analizamos con este enfoque de ocho disciplinas. La primera de las ocho disciplinas, que es el de uno, es formar el equipo. Y yo tengo que definir quién va a ser el líder de mi equipo. Y el líder de mi equipo tiene que ser el dueño del proceso. Y nos dicen por aquí que es la no conformidad número uno del mundo para la norma IATF. Exactamente. Es exactamente lo que acabo de decir. BSI dijo que esa es la no conformidad que más se presenta y es correcto. La gente en general no sabemos solucionar problemas. Y la mayoría de las veces queremos solucionar problemas igual. De hecho, déjame te digo que siempre es lo que se usa. Capacitación. Y ayuda visual. Y ya. Dicen, vamos a poner ayuda visual y vamos a capacitar a la gente. Y la causa fue error del operador. Lo cual es incorrecto, ¿verdad? Es un problema sistémico. Pero si yo hago eso, realmente ni siquiera estoy poniendo un mejor alito. Estoy enmascarando el problema. Y estoy pensando que por haber hecho algo, estoy corrigiendo algo. Y en realidad no estoy corrigiendo nada. Entonces, D1 es formar al equipo. Y en lugar de que tú pongas al de calidad como líder, el líder de 8Ds no tiene que ser el de calidad. El líder de 8Ds tiene que ser sí o sí el dueño del proceso. A lo mejor voy a poner a su profesor de producción como líder. Yo voy a ser facilitador. Si yo soy el ingeniero de calidad, pues yo voy a ser facilitador. Yo voy a ayudarle a la gente que entienda. ¿Ok? D1 es formar al equipo. Y también tengo que definir los miembros. Los miembros tienen que ser gente que también participó en el problema. O sea, yo tengo que tener operadores. Tengo que tener expertos técnicos. Tengo que tener gente que les sabe a esta parte. ¿Ok? ¿Cómo sé que terminé bien D1? Tengo un equipo robusto donde tengo líderes. Donde tengo gente que hizo la pieza. Donde tengo gente que conoce el proceso. Ok. D2. Definición del problema. Tengo que poder explicar el problema en términos cuantificables. Incluso aquí en D2 yo puedo utilizar un diagrama de Pareto. Puedo utilizar gráficos de control. Puedo utilizar un histograma. Puedo utilizar un diagrama de dispersión. Puedo utilizar un análisis de capacidad. Yo aquí en la recolección de datos. Voy a definir el problema. Y tengo que saber cuándo fue que pasó. Dice aquí. Los dueños del proceso a veces mienten. Y dicen. ¿Se puede poner de líder al dueño del proceso? No se estaría comprometiendo. Pues lo que yo quiero es que el líder del proceso comprometa. Si el líder del proceso no se compromete a resolver el problema. ¿Para qué lo quiero? Tenemos que tomar acciones sistémicas. Y eso incluye trabajar con el líder del proceso. Él tiene que sentirse dueño de la problemática. Entonces en D2 yo voy a explicar el problema de tallo. Y la única manera de explicarlo es con datos. Quiero saber cuántas piezas. Quiero saber cuándo se hizo la pieza. Quiero saber dónde se encontró la pieza. Quiero saber qué pieza es. Quiero saber cuántas piezas hay en tránsito. Cuántas piezas hay en almacén. Cuántas piezas hay con el cliente. D2 incluye también el impacto económico. Quiero saber cuánto me está pegando el problema. ¿Ok? Y por eso decimos cuál es el problema. ¿Qué es peg? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Cuánto? ¿Y cómo se sabe? Aquí. Vamos también después de aquí a D3. Y D3 son las acciones de contención. Una acción de contención es algo que para el sangrado. Y en la acción de contención yo la tengo que cuantificar en dinero. Yo también tengo que definir una duración de la acción de contención. Y normalmente una acción de contención implica recursos. O sea, sorteos. Implica marcas testigo. Implica cambios en el proceso. Implica retrabajos. ¿Ok? Es muy importante que las acciones de contención sean finitas. Y es muy importante que las acciones de contención me generen estadística. De las acciones de contención puede ser que yo saque de ahí un, este, una gráfica MP, una gráfica P, una gráfica C, una gráfica U. ¿Ok? Es parte de lo que voy a ver en las acciones de contención en D3. D3 tiene que ser finita. Me va a generar un costo. Y me va a ayudar a sacar estadística. ¿Ok? Y adicional a esto, y les platico de una vez, es muy importante considerar lo siguiente. Aquí vamos a ver, pronto vamos a tener nosotros por acá una, este, una certificación en análisis y solución de problema. El 8 de noviembre vamos a tener una certificación donde vas a conocer toda la metodología 8Ds y vas a conocer 7 herramientas de calidad. Vamos a ver ejemplos reales de varias plantas con las que yo he trabajado. Vas a hacer un análisis completo. Vas a aprender a auditar un formato de 8Ds. Vas a aprender a realizar una 8D completa. Y esta certificación tiene valor curricular. Es una certificación online en vivo a través de la plataforma Zoom. Y te va a costar 5,000 pesos. Pero si dices que viste esta sesión, te va a costar 4,500. Si quieres más información, puedes entrar a nuestra página de solmasoluciones.com. Las sesiones son online en vivo. Incluyen obviamente tareas, incluyen exámenes, incluyen ejemplos de aplicación y formatos. Si tú quieres aprender a detalle cómo resolver problemas en la maquila, en la industria, y que te sirvan y que ya no vuelvan a presentarse, aprender sobre calidad, sobre estadística, control estadístico de procesos, diagrama de dispersión, cómo hacer un diagrama de pareto, cómo utilizar Minitab, inscríbete a la certificación. Cuando aprendas las 7 herramientas de calidad y lo lleves por las 8 disciplinas, vas a llevar tu carrera a otro nivel. Entonces te invito a que nos acompañes a la certificación. Y ahora sí, continuamos con D4. Y en D4, ¿para qué nos sirve D4? Para conocer la causa raíz. Y ahora sí, vamos a ver qué enfoque tenemos para la causa raíz. Si nosotros vemos los 5 niveles de causa y si también nosotros sacamos lo que le llamamos causa sistémica, causa de ocurrencia y causa de escape. Las sabemos identificar y cuando las identificamos tomamos acciones contra cada una de ellas. Es muy importante que lo entendamos así. D4 nos debe llevar a tomar acciones y saber exactamente qué fue lo que pasó. Y las acciones tienen que... Yo siempre digo, un 8Ds empieza con un estándar y termina con un estándar. O sea, si no incluye mover un estándar, no es un 8Ds bien hecho. ¿Ok? Muy bien. Entonces, de aquí en causa raíz tenemos que ser capaces de poder prender y apagar la problemática. Si no somos capaces de prender y apagar la problemática, está mal hecha la causa raíz. Mientras, vayan dejándome sus preguntas para ahorita contestarles. Siguiente D. Siguiente D. Desarrollar y verificar el plan de acción. Y en el plan de acción nosotros podemos hacer una matriz con 4 cuadrantes. Entonces, cuadrante número 1, bueno, dos, digamos, dos ejes. El primer eje es tiempo de implementación. El segundo eje es inversión requerida. Entonces, lo que vamos a hacer es, el primer cuadrante va a ser acciones que tengan un tiempo de implementación menor a 5 días y que requieran poca inversión. El segundo cuadrante, las que requieren un tiempo de implementación mayor a 5 días y que requieran poca inversión. El tercer cuadrante son acciones que requieren un tiempo menor a 5 días y requieren inversión. Y el cuarto cuadrante es cuando son acciones que requieren más de 5 días y requieren aparte inversión. Primero hacemos esta matriz y luego le vas a dar post-its a los integrantes del equipo. Les vas a dar 10 minutos para que pongan cada quien una idea de esto. ¿Ok? Y a partir de aquí vamos a empezar a trabajar y empezar a definir cuáles son las acciones que tenemos que hacer. ¿Ok? Pues vamos a empezar a platicar de esto y vamos a empezar a ver cómo funciona esta parte. ¿Ok? Muy bien. Entonces decíamos, la parte que tiene que ver con, vamos a ver, la parte que tiene que ver con esta matriz me ayuda para tomar decisiones y de aquí voy a sacar el plan de acción. Entonces ya cuando saque el plan de acción ya voy a tener bien claro qué es lo que tengo que hacer y todos participaron en el plan de acción. Si yo puedo hacer esto, yo ya puedo directamente empezar a trabajar en el plan de acción. Y toda la gente ya participó en hacer el plan de acción. ¿Ok? Muy bien. Bueno. Entonces, en D5 tengo que sacar el plan de acción. En D6 tengo que validar las acciones. Y tengo que crear la validación de las acciones a través de preferente estadísticas. Pues si yo no tengo estadística para validar esto, ¿cómo sé que funcionó? Porque a veces, ay, ¿cómo le hago? No, pues nomás voy a hacer una auditoría. No, haz una gráfica de control. En una gráfica de control NP o P puedo ver si hay reincidencia. Incluso a través del análisis de capacidad puedo ver si realmente se resolvió esto. D6 es para validar. Y si no usas estadística, estás validando a la y se va. No hagas eso. Utiliza estadística. Siguiente. D7, extrapolar el problema y prevenir la recurrencia. Puede ser que yo utilice temas que tienen que ver con el AMEF y el control plan. Y a partir de ahí, yo prevengo la recurrencia. Y en D8, yo ya felicito al equipo. Pues ya aquí empezamos a ver cómo funciona. Esto es un poquito, y yo siempre digo, 8Ds es un curso completo. Esto es nada más una introducción hacia 8Ds. Me preguntan, ¿qué tipo de gráfica recomiendo un D6? Pues yo normalmente utilizo una gráfica NP o P, según corresponda. Si es que es un tema de atributos o una gráfica de control de promedios y rangos, si es un tema de variables. Y más allá de la gráfica, un análisis de capacidad para saber el nivel sigma. ¿Ok? Muy bien. Vamos aquí a las preguntas. Vayan dejándome, por favor, sus preguntas. Preguntas. Dice, Solo como comentario, me dicen que es algo muy usado en almacén. Es correcto, 8Ds se puede usar en todas las áreas de una planta. Hay un tiempo aproximado que debe durar cada fase. De acuerdo a ciertos manuales de los clientes de automotriz, hay clientes que te dicen que tú tienes hasta tres días para aventar las contenciones y un mes para contestar el 8Ds completo. ¿Qué tipo de problemática se puede aplicar? Cualquier tipo de problemática se puede aplicar el tema de 8Ds. No necesitas que sea una problemática necesariamente de la maquina. Me dice, ¿Qué me recomienda para implementar el control estadístico de procesos? Manual o Lido. Realmente utiliza el manual de control estadístico de procesos de la IAG. Es el que usamos nosotros y nosotros vemos control estadístico de procesos en la certificación de análisis y solución de problemas y también en Greenbelt y también en CoreTools. Si quieren aprender de control estadístico de procesos, pueden tomar CoreTools, Greenbelt o 7H más 8D. Siguiente pregunta. ¿Va a haber otras fechas? Sí vamos a tener otras fechas, Jared, pero si necesitas, te podemos dar hasta pago con tarjeta de crédito tres meses sin intereses. Dice, si después de D3 se sigue presentando el mismo problema, ¿es necesario volver a rehacerlo? D3 no me soluciona el problema, Bianca. D3 no me soluciona el problema. D3 nada más para el sangrado. Es normal que se presente el problema aun y cuando tenga la D3 hecha. Porque D3 nada más para el sangrado. ¿Ok? Muy bien. Excelente. Pues bueno amigos, esto fue un poquito acerca de 8Ds. Si alguien tiene alguna otra pregunta o quiere abrir aquí su micro, con todo gusto me puede decir. Dice, nosotros damos cursos de control estadístico de procesos. Sí, control estadístico de procesos lo vemos en Greenbelt, lo vemos en Core Tools y lo vemos en análisis y solución de problemas. En los tres, cualquiera de esos tres, si entras a la página de solmasoluciones.com, puedes encontrar un descuentazo para que te inscribas. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta amigos acá de este lado? Levantando su manita. ¿Todo bien? ¿Todo en orden? Muy bien. Bueno. Pues no me queda más que darle las gracias. Ah, dicen, las primeras 3D las puedes trabajar con el operador y líderes para las contenciones. Entonces, ojo, todo el 8Ds tiene que haber trabajado el operador y los líderes. No puedes hacer un 8Ds tú solo, ni tampoco puedes hacer un 8Ds sin la gente de producción. Tiene que estar dentro del equipo la gente de producción que hizo la pieza para que nos digan qué pasó. O sea, todo el proceso de 8Ds tiene que estar la gente de producción lista. Si no está la gente de producción lista, no lo estamos haciendo bien. ¿Ok? Muy bien. Bueno, vamos a ver si tenemos alguna otra duda. Si la problemática involucra otros departamentos, por favor, Osvaldo, invita a los otros departamentos. 8Ds tiene que ser un ejercicio multidisciplinario. Yo invito a mantenimiento, producción, calidad, ingeniería, procesos, ingeniería industrial, mejora continua, obviamente operaciones. Si la problemática involucra otros departamentos, 8Ds se basa en que tú tengas otros departamentos trabajando contigo. Entonces es muy importante que lo hagas en equipo. Y no hagas el 8Ds en la sala de juntas comiendo galletas. Haz el 8Ds en piso. Y lleva las piezas con el problema. Y vea proceso y camínalo. Investiga si ha habido cambios. ¿Ok? Muy bien. Bueno, queridos amigos, pues muchas gracias por su tiempo. Muchas gracias por habernos acompañado hasta el día de hoy. Si quieren que sigamos platicando de algún otro tema, déjenos comentarios de qué tema les gustaría que platicáramos. Y pues nos vemos pronto. Gracias. Adiós. Hasta luego. Adiós.